Aquí tienen el concierto de Maluma Para comprar las entradas En el New York Times Square Bueno, acá estoy sentado en un área Es una cercana de arrojas donde todo el mundo viene Se sienta y contempla el Times Square Y bueno, chévere Hoy te descanso por fin, aleluya No, yo no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Bueno, bonita la vista Aquí es como para apreciar el El Times Square Bien, bien, bien Con los dispositivos con las mega pantallas Y bueno Los clientes que no tienen la máscara Es que acabamos de llegar y se van a poner la vacuna Ya me los conozco a todos Ya me los conozco Y esto es todos los días así No importa el día Es un punto ultra turístico Y acá se ven en el evento de Breakdance Ya no hay Está bien No hay No hay No hay mucho que hacer Mucho que ver y está muy chévere me gusta mucho Nueva York no quiero saber cómo se está en invierno me imagino que el frío no deja mojes de nadie aquí hay la lemosina muy bien, si más delicioso, 27 grados por ahí 25 grados, muy rico me encanta un saludo para todos y creo que bien vamos a ver, piquen como algo y para la casa chao